Desde que salió el capítulo 78 de Shumatsu no Valkyrie, ha abierto muchas polémicas por el diseño de Apolo. Y mientras estaba viendo TikTok, me encontré con este video con más de 300.000 visualizaciones, que justificaba el hecho de por qué Leonidas se ve tan diferente a como debería verse. Y debo decir que todo lo que se dice en ese video es mentira. Y así como en ese video existen muchos más, y claro, como todos repiten lo mismo, la gente se lo va creyendo. Así que en este video les voy a explicar que Rey Leonidas y los espartanos no alababan en lo absoluto a Apolo. Y mucho menos, su armadura era en honor a ellos. Más bien, les voy a explicar el verdadero motivo por el cual el Rey Leonidas ha cambiado tanto su aspecto. Y no, no es tanto por Sasaki Koyiro y su lógica de seguir estudiando tras la muerte. Para mí, en este caso, es más una excusa. Pero les adelantaré la idea, el Rey Leonidas se ve así por un intento de parte de los mangakas por tratar de complacer al público norteamericano. Digo, nadie se esperaría al Rey Leonidas fumando un puro al estilo americano y además vistiendo camisa huayana. Y ya no hablemos de que su vestimenta militar es idéntica al de un militar norteamericano retirado. Pero si eso no fuera poco, hay mucho más y varias explicaciones. Como el hecho que el fandom norteamericano de Chumazuno Valkyrie es el que tiene más odio hacia la obra desde la adaptación de la primera temporada. Digo, todos sabemos que cuando se estrenó la primera temporada y vimos aquella animación de la Dan vs. Zeus, a nadie les gustó. Sin embargo, en la parte latinoamericana, portuguesa y en parte la europea, las subieron a aceptar y entendieron de que Garafinica no era un estudio con las capacidades para animar Chumazuno Valkyrie. Y varios de nosotros entendimos y nos sentimos agradecidos que aunque sea se respetara el manga y lo compensaron con otras cosas como la música, el doblaje, etc. Pero para la parte norteamericana del fandom no les gustó para nada y tampoco trataron de justificarlo. Hubo insultos, un hashtag en contra del anime, etc. Y eso siguió hasta el día de hoy. Incluso me di cuenta de que hay un TikTok con casi 3 millones de visualizaciones donde se siguen quejando de la animación de la primera temporada y comparándolo con una animación de un fan que ha tenido mucho tiempo para hacerla y aparte que dura como 10 segundos. Que ojo, la animación es brutal, pero vaya, no podemos compararlo el hecho de animar 10 segundos que una animación de una serie de peleas que dura horas. Que incluyen movimientos mucho más intensos que tan solo golpear. Ya se están dando cuenta de por dónde van los tiros y esto continúa a día de hoy. De hecho, cuando se estrenó la segunda temporada y por parte de nosotros, el fandom latinoamericano no gustó mucho. Incluso yo hice un video halagando la mejora de la animación en esta segunda temporada. En el fandom norteamericano esto no sucedió así. Se volvieron a quejar de que no era lo que ellos querían. Así que a mi parecer, el Rey Leónidas tuvo este rediseño. Todos los estereotipos que te puedes imaginar de un militar estadounidense retirado es que es calcado. Si tú me dices que este es un militar americano y que no es Leónidas, yo te lo creo. Y siendo sinceros, todos nos los creímos porque se ha vuelto un meme compararlo con Rambo o compararlo con Dash de Predator. Pero bueno, ya les he dejado la idea principal. Ahora voy a desmentir aquellos argumentos que se han planteado acerca de por qué Leónidas se ve así. Principalmente muchos han analizado el gesto que hace Leónidas al tirar su casco. Y han dicho de que esto lo hace porque la armadura espartana significa apoyar al dios Apolo porque para ellos es el máximo ídolo de sus creencias, lo cual es falso. Verán, los espartanos eran un grupo militar. Como tal, este grupo no servía a ningún dios, eran griegos, eso sí. Pero los espartanos en sí no tenían algún dios a quien servir. Esto era parte de su filosofía. Muchos están confundiendo al ciudadano griego común y corriente con el soldado espartano. El soldado espartano dejaba sus creencias de lado para dedicarse a la guerra. Esto era todo para ellos. Esculpían sus cuerpos, amaban la batalla. Por este motivo, la armadura de los espartanos era muy ligera porque les gustaba mostrar su cuerpo. Aunque sí que tenían armadura. Su cuerpo era símbolo de dignidad y honor. Así que desde aquí parte la primera incongruencia. El leónidas de Chumazuno Valkyrie no muestra nada de su cuerpo. Algo que va totalmente en contra de la cultura espartana. Pero no nos vayamos del punto. Hay que dejar muy en claro que la armadura y los espartanos no servían a ningún dios. De hecho, lo pueden buscar ustedes mismos. El dios más cercano al que ellos adoraban, si es que así puede decirse, era Ares. Y no era que le rendían tributo, sino que lo tomaban como ejemplo para sus batallas. Porque él era la representación de todo lo que los espartanos querían ser. Unos grandes guerreros. De hecho, es todo lo contrario. Los espartanos odiaban a Apolo con toda su sangre por profetizar su caída. Disculpen si me exalto un poco, pero es que me molesta que la gente vaya desinformando. Así que mejor continuemos. Por ejemplo, aquí les muestro algunos comentarios que se creyeron esta historia de Apolo y Esparta. Y esto se ha ido difundiendo como una verdad. Así que por esto decidí hacer este video. Y de hecho, me apoyarían bastante si es que comparten este video a todas aquellas personas que todavía no saben que aquello es una mentira. Y les muestran que en verdad Apolo y Leónidas no tenían ninguna relación. Ahora vayamos al siguiente punto importante. Y es la segunda justificación que se le da a Leónidas y su cambio. Que también me parece una excusa. Y es que en el diálogo de Leónidas se comenta que él ha estado evolucionando constantemente en el arte de la guerra. Y por eso en teoría ha cambiado su forma de vestir. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver tu forma de vestir con evolucionar en una guerra? Y más aún en batallas que se utilizan armas como lanzas, espadas, cuchillas, etc. ¿De qué podría servirte una camisa apretada y un pantalón militar? La respuesta de nada. Así que la apariencia no tiene por qué relacionarse a ir evolucionando. Y los claros ejemplos son Sasaki Kojiro y Tesla. Ni Sasaki Kojiro ni Tesla cambiaron su forma de vestir. Seguían tal cual. Y aún así ellos siguieron evolucionando en lo que les apasionaba conforme iba pasando el tiempo. No veías a Nikola Tesla vistiendo jeans y polos. Ni a Sasaki Kojiro vistiendo ropa callejera. Entonces, ¿por qué motivo Leónidas es la excepción? Si la ropa tampoco influiría en su cambio de estrategias y su aprendizaje. La respuesta vuelve a ser clara. Leónidas era el personaje perfecto para ser americanizado y así ser vendido al público norteamericano y que estos tengan más agrado con la obra. Partiendo del hecho de que fumar un puro para Leónidas no tendría sentido. Y segundo, que la camisa hawaiana está de más. Creo que no hace falta argumentar nada más. De hecho, si los mangakas quisieran usar este argumento de que Leónidas ha ido evolucionando con el tiempo. Tenía más sentido aplicárselo a su volunt que a su forma de vestir. Porque al final, Leónidas está usando un escudo tal y cual como usaba cuando era un espartano y vestía sus ropas antiguas. ¿Qué ha cambiado entonces? Únicamente su forma de vestir. Eso lo expliqué en Twitter, pero lo vuelvo a explicar aquí. Para mí, la forma de vestir tiene muchísima importancia en un personaje porque forma parte de la cultura. Tú cuando veas un personaje, entenderás a la vista de quién se trata. Si yo te muestro a este sujeto, posiblemente pensarás que es a Sasaki Kojiro. Si te muestro a este otro, pensarás que es Nikola Tesla. Aunque bueno, le falta el bigote. Y así continuamente con todos los humanos. Adán, Lubo, etc. Porque su apariencia ya te dice quiénes son. Si yo te muestro a Leónidas, si no lo piensas bien, lo podrías confundir con un militar cualquiera. No tiene personalidad. Aparte vuelvo al punto, han quitado de raíz la cultura espartana y han metido la cultura norteamericana. Lo cual a mí personalmente me parece una falta de respeto al personaje mitológico. Mientras otros lo aplauden, a mí sí me molesta. Y por eso este diseño en específico no me gusta para nada. Ojo, para mí, esto se trata de un gusto personal. Solamente te pregunto, ¿Cómo te sentirías si un personaje histórico al quien le tienes mucho cariño es adaptado en un manga y le cambian absolutamente todo? Creo que a más de uno le podría molestar. Y ahora puede que alguno me diga, Hey Gantic, pero nadie se quejó cuando cambiaron a Nostradamus. Nadie se quejó cuando cambiaron a Buda, etc. Y les voy a explicar la gran diferencia que existe entre ambos cambios. Los diseños de los personajes que he mencionado no tienen ningún fin político ni social. Y repito que el de Leónidas para mí sí que lo tiene. Y es americanizar al personaje para simpatizar con los gringos. Desde ahí ya hay una gran diferencia y a mí me sienta mal. Y lo segundo, todos los personajes que acabo de mencionar sí que tienen rasgos que lo identifican. Nostradamus viste una ropa diferenciable, que pertenece obviamente a la burguesía. Los pantalones, las sandalias y aquella tela que rodea a Buda son característicos del budismo. Así como su arma. Lo único que cambia radicalmente Buda en cuanto a apariencia es aquella camisa sin mangas que le ponen. Y los lentes que le añaden. Y alguno podría decirme, no, pero la personalidad de Buda es muy diferente. Les invito a ver este video donde un budista reacciona a Buda, de Chumatsu no Valkyrie. Y él comenta que en parte, el manga ha sabido adaptar la personalidad de Buda. Él no era un sabio tan anticuado como te lo puedes imaginar. Sino que solía hacer bromas y ser irónico con sus seguidores. Similar a lo que hace Buda. Además que le gustaba hacer chistes. Y así iba profetizando sus creencias. Luego visto que muchos han dicho que Raiden Tamemun no se parece en nada al de la historia real. Y a mí me parece de los personajes más fieles. Es cierto, lo hicieron más musculoso, lo hicieron más estético. Pero su cabello es claro de un sumo. Su ropa es la de un sumo. Las tiras que usa también son de sumo. Cuando mencionan a Raiden Tamemun para compararlo con el Rey Leónidas. Yo digo que ven de diferente a Raiden Tamemun con el de la historia original. Si eso que no es tan tan gordo. Pero nada más. Ahora pasemos al tercer argumento de esta pelea. Y la cual si tiene parte de lógica. Y es que muchos han dado el motivo por el cual sucede este conflicto entre ambos peleadores. Que nadie se esperaba. Y si tiene parte de sentido. Verán cuando los separtanos vieron que no podían evitar al ejército persa. Y que tarde o temprano tendrían que luchar contra él. El Rey Leónidas junto a varios separtanos visitaron el oráculo de Delfos. Para ver qué podían hacer. O qué destinos les deparaba. Allí el oráculo de Delfos les remarcó dos posibles destinos. Uno de ellos era perder. Y que la ciudad de Esparta sea saqueada por los persas. O bien debían sufrir la pérdida de un rey descendiente de Heracles. Y bueno ya deben saberlo. Los separtanos son considerados descendientes directos de Heracles. Y el rey en aquel momento era Leónidas. Así que Leónidas después de escuchar la profecía del oráculo. Se marchó de aquel lugar. Listo y aceptando su trágico destino. Y ya se conoce el final de aquella batalla. Los separtanos fueron superados en número. Y terminaron perdiendo. Sin antes conseguir matar a muchísimos de los soldados separtanos. Siendo ellos tan solo 300. Aquella fue una derrota grande para los separtanos. Donde perdieron a su rey Leónidas. Posiblemente si es que adaptan a Apolo versus Leónidas. El conflicto surja porque Leónidas se siente traicionado por Apolo. Ya que este le prometió que ellos ganarían la batalla. Si es que el rey Leónidas se sacrificaba. Y él lo hizo. Y pese a ello. Su pueblo terminó siendo masacrado. Y perdieron la batalla. Pero vuelvo y repito. La armadura de los separtanos no tiene ninguna relación con el dios Apolo. Los separtanos no adoraban al dios Apolo. Esos eran los ciudadanos griegos. Apolo y Leónidas en la mitología no se encontraron directamente. Su única interacción indirecta fue el oráculo de Delfos. Que trabaja para Apolo compartiendo sus profecías. Nada más. Pero bueno. Vamos a concluir todo lo que he mencionado en este video por puntos importantes. Primero. El diseño de Apolo ha sido creado para popularizar el manga nuevamente en la comunidad norteamericana. Y ganarse a los seguidores de aquella comunidad. Que están muy disconformes con la obra desde la primera temporada. Y así también con el manga. Segundo. El hecho de que Leónidas cambie radicalmente no tiene ninguna lógica tanto dentro del manga como en la mitología. Porque ha demostrado que solamente ha cambiado su vestimenta. Cosa que no es necesaria si es que se quiere evolucionar. Y eso lo ha demostrado tanto Sasaki Koyiro como el propio Nikola Tesla. Quienes seguían manteniendo cosas que les daba personalidad y que los caracterizaba. Pese a los cientos de años o décadas que estuvieron muertos en el Valhalla. Y vuelve a ser reforzado con el hecho de que el Volum de Leónidas sigue siendo un escudo. Así que no ha cambiado en nada. Puede por ahí que tenga alguna que otra estrategia. Pero vuelvo a repetir que no era necesario cambiar su vestimenta. Pero lo peor de aquello es que se aplasta y se deja de lado una cultura muy importante para la historia. Y es la cultura espartana. Creo que cualquier persona se sentiría mal si es que su cultura no es representada en un manga que le hace mucha ilusión. Cosa que no pasa con otros peleadores que también tienen diseños que han tenido cierta libertad creativa. Como a Buda. Que si bien ha tenido algunos cambios con respecto al Buda que todos conocemos. Sigue manteniendo cosas que lo caracterizan y relacionan con el Buda original. Lo mismo con Qin Qin Huang porque esas telas y esa forma de vestir pertenece a la de un imperador. Etcétera. Por otra parte Leónidas no tiene nada que refleje que es un espartano. Y ha tirado su casco al suelo. Algo que para muchos tiene sentido. Para mi en parte parece una falta de respeto a la cultura espartana. Y griega. Y bueno también he explicado que Apolo y los espartanos no tienen ninguna relación. En el sentido de que estos no lo adoraban como mucha gente ha creído por vaya desinformación de otros. Pero bueno si te ha gustado este video me apoyas muchísimo dejando tu like. Pero sobre todo compartiendo este video con aquellos grupos o personas que todavía siguen con la idea de que Apolo y Leónidas tienen alguna conexión. O que los espartanos adoraban Apolo. Vuelvo a repetir al final que la decisión de que un diseño te guste o no es totalmente tuya. Eres libre de elegir lo que te guste. A mi personalmente este diseño no me ha gustado por los motivos que he explicado en este video. Y se me hace uno de los más feos. Pero claro tu puedes tener tu propia opinión. Y si es así déjame en los comentarios. Que estaría encantado de leerlo. Y si te ha gustado esta opinión mía también puedes seguirme en Twitter. Donde también comparto mis opiniones mucho antes de sacarle el video. De hecho por ahí estuve hablando sobre este tema antes de hacer un video específico sobre él. Y también en Instagram que subiré muy pronto una foto con la placa de los 10000 suscriptores. Ya que he conseguido mudarme. Sin nada más que decir espero les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Yo soy Gantic. Adiós. Hoy una disculpa sincera si en este video me noto un poco exaltado. Pero como mencioné anteriormente me siente algo mal que se ande desinformando a la comunidad sobre la vestimenta de Leonidas y se justifique con otras cosas.